Precisamente a propósito de la decisión de Estados Unidos de retirar visas a magistrados, hace minutos el canciller colombiano respondió que el gobierno es absolutamente respetuoso de la decisión. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, es defensor de la independencia de poderes como principio fundamental de nuestra democracia y nuestro ordenamiento constitucional. De igual manera, valora y practica el principio de cooperación armónica entre los poderes públicos. Asimismo, respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas.